El presupuesto de la universidad tiene dos rubros principales, que uno es lo que se llama educación y cultura, que es el principal, y otro rubro que es ciencia y técnica. Y uno de los datos que muchos consejeros y otra gente del público, que también lo menciono, tuvo en cuenta, es que el presupuesto acordado por el Congreso Nacional, no ejecutado, pero el acordado para el 2006, es idéntico al 2015. Entonces yo lo que hice fue investigar y ver que en realidad eso sucedía con pequeñas variaciones, solamente un 30% desde el año 2010. Eso significa, dado el proceso inflacionario y otro tipo de cosas, que el presupuesto para la parte de ciencia y técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto específicamente, ha bajado de un 2% en el 2010 del total a el 0,7%. Si uno se fija en el resto de la universidad nacional, esto es el sistema universitario el que ha tenido esa consideración de que es casi constante el presupuesto de ciencia y técnica en términos nominales y por lo tanto en términos reales, ha disminuido mucho. Entonces, dada esa circunstancia, lo que yo quise plantear en el Consejo, que ahora pasó a la Comisión de Extensión, es que se tratara primero de tratar de lograr algún tipo de reparación histórica, digamos, para todo el sistema universitario, obviamente, en el año en curso, y por lo menos tratar de que se considere la disminución inflacionaria del año pasado, digamos, y posteriormente tratar en la nueva discusión del presupuesto 2017 que se vuelva algún promedio histórico racional, porque si no en términos efectivos, la asignación para ciencia y técnica de la universidad está disminuyendo directamente con el tiempo y va a terminar en un valor absolutamente inútil, digamos, porque no tiene casi un montón.